muy buenos días mi gente del canal me ha llegado a mi taller una tv box MXQ-4K 5G el cual pueden notar que ya le he destapado, le podemos ver que no tenemos los puntos de protección de los tornillos es decir que ya la han desarmado muy bien este aparatico ha venido acá mi gente por la simple causa de que no prende, está muerto es decir que lo primero que debemos sospechar antes de destapar es de la fuente ya que usa una fuentecita a 5 voltios a 2 amperes vamos a proceder mi gente a analizar la fuente para así saber que está pasando dale like y comparte muy bien mi gente esta es la fuente ya la hemos desarmado pueden ver que tenemos 5 voltios de 2 amperes y según estamos mirando podemos ver que no tenemos ruptura no tenemos ruptura no tenemos ruptura y tampoco se visualiza soldaduras frías pero cuando pasamos este lado podemos visualizar condensadores condensadores o filtros abultados podemos ver que está abultado abajo como arriba pueden notarlo pueden notarlo este pequeño abulta hacia abajo y el grande también vamos a proceder a reemplazarlo para así ver si en esta fuente empieza a dar voltaje y así nuestro equipo pueda encender darle like y comparte muy bien mi gente ya hemos reemplazado los capacitores pueden ver que ya estaba en mal estado pueden notar acá pueden ver también este otro es decir que ellos eran los causantes que el voltaje estaba bloqueado si pueden ver si lo cambié por otro más grande pero con la misma capacidad es decir el microferradio no varía pero el voltaje sí el microferradio no varía pero el voltaje sí es decir que vamos a medir para ver si ya tenemos voltaje vamos a poner la punta de nuestro tétel en el positivo pueden ver acá pueden ver 5 voltes 5.06 quitamos tétel no hay nada pegamos tétel es decir que ya nuestra tarjeta debe encender si pasamos a conectar nuestro plug de alimentación igual que es este podemos notar que sí ya encendió esperemos que suba ahí subió es decir que nuestro trabajo mi gente ha terminado simplemente cambiando los dos capacitores si el equipo está muerto simplemente hay que revisar la entrada de voltaje a ver qué está pasando es decir que no hubo necesidad de destaparlo pero sí el que la chequeó anteriormente si la destapó pero no se percató de que había que revisar la fuente de primero dale like y comparte Mario Electrónica tutoriales enseñando a los principiantes reparación de cajita TV Boss gracias